Esta noche vamos a tener la oportunidad y ya no más de conversar con el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Don Freddy Mamani. Buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Miriam. Y mediante usted, pues, saludar a todos los que nos están viendo por este prestigioso canal y prestigioso programa. Saludar a todo pueblo boliviano. El día de hoy realmente hemos estado ya iniciando nuestro trabajo y, pues, nuevamente muy buenas noches. Muy bien. Me gustaría que ante todo le diga al país quién es Freddy Mamani. ¿Cómo ha ingresado a ser ahora diputado y presidente de diputados? Por favor. Bueno, profesor Freddy Mamani, Laura, es esta persona que ha nacido en una comunidad muy humilde que se llama La Ramcota, de un pueblo milenario a Bachiri, de la provincia Pacajes, de este departamento de La Paz. He nacido y vivido, he estudiado en aquel pueblo milenario hasta mi bachillerato. A partir de eso tuve que venirme a la ciudad de La Paz para poder prestar mi servicio militar obligatorio. Estuve en estado mayor. Y luego, por azares de la vida y una reflexión profunda, decidí ser maestro porque mis padres tenían muchas limitaciones en temas de lectura, de la escritura. Y mucho más que mis padres, habían otros familiares de la comunidad, pues, realmente tenían muchas dificultades. Y por eso es que decidí ser maestro. Estudié en el Instituto Superior, Normal Superior, en aquel entonces, René Barrientos Ortuño de Caracollo, del departamento de Orú. Luego, en mi vida profesional, tuve que trabajar ya por los yungas del departamento de La Paz, por el sector norte, bueno, del mismo departamento. Yo, en mi formación, tengo tres licenciaturas, uno que es en mi misma área, que es comunicación y lenguajes. Tengo otra licenciatura en ciencias de la educación y otra licenciatura en educación intercultural bilingüe. Tengo una maestría en administración y gestión educativa. Bueno, tengo, en temas más de compromiso social con mi sector, tuve que ocupar el espacio de ser ejecutivo departamental de maestros rurales de La Paz. Luego, tuve también la oportunidad de ser ejecutivo nacional de los maestros rurales de Bolivia. Y en ese trajinar, pues, hemos analizado, hemos reflexionado profundamente y hemos dicho como sector. No podemos seguir siendo como apoyo a un instrumento político, a un partido político, sino tenemos que ser parte del gobierno. Por eso es que en este tema de debates hemos analizado profundamente y hemos dicho. Nosotros somos, de acuerdo a nuestro estatuto orgánico, somos antiimperialistas, antineoliberales, y somos y tenemos como aliados naturales a nuestros hermanos campesinos. Eso es lo que indica nuestro estatuto orgánico. En función a eso se ha decidido, orgánicamente, en un ampliado nacional, hemos decidido, ¿no?, ser parte del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y me nombraron, nombraron al profesor Freddy Di Mamani por su trayectoria sindical, por su trayectoria académica. Entonces, dijeron que sea yo la persona que pueda representar a los maestros de Bolivia. Presidente... De esa manera es... Presidente, perdón que le interrumpa, porque de acuerdo al currículum que usted nos está contando, de todo lo que ha estudiado, incluso la maestría que usted tiene, ¿no hubiera sido mejor que postule para ministro de Educación? Sí, muchos han pensado de esa manera, pero bueno, mis compañeros han decidido que yo pueda ser un representante en el Parlamento, y por eso es que hemos decidido. En temas de mucho más de trabajo, inclusive yo he sido director de unidad ecuativa por muchos años, soy docente de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Guarizata. Bueno, hemos hecho mucha trayectoria, por supuesto que sí, muchos compañeros, así como usted también me indica, bueno, nos están indicando de que usted tiene que ser el ministro. Pero bueno, nosotros no nos ofrezamos absolutamente a ningún cargo, sino más bien lo que nos mandan nuestras bases. Nuestras bases nos han dicho en su momento que debemos representar en tema de este órgano legislativo, y ahí estamos, hemos ganado las elecciones, hemos estado desde el año pasado y este año también nuevamente, hemos estado recorriendo los diferentes lugares de nuestro departamento, de nuestro país, inclusive en el interior hemos estado en las diferentes campañas. Y bueno, ahora estamos, nos tocó, realmente no habíamos pensado, pero bueno, ahí está el apoyo de nuestra bancada, nos indicó de que debemos hacer la representación al Departamento de la Paz como presidente de la Asamblea Legislativa, o en este caso de la Cámara de Diputados. De la Cámara Baja, exacto. Ahora, hábleme un poquito de la directiva, por favor, en la que usted está siendo presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, lo que yo quiero resaltar en este momento es la presencia. La presencia de esta primera sesión preparatoria, bajo una convocatoria, han estado presentes casi, yo diría, el 100% de las tres fuerzas políticas que hemos sido los acreedores con los votos en porcentajes mayores. Imagínese, solamente un compañero que faltó por temas de enfermedades, es lo que nos han indicado, y bueno, se ha otorgado también la licencia que corresponde. Pero en ese encuentro de todas, o de las tres fuerzas, se ha decidido que la primera fuerza tiene sus cuatro representantes, por lo tanto, se cayó la presidencia en mi persona, la primera vicepresidencia se cayó en nuestra compañera diputada, Elsa Alizamos, que se presenta al Movimiento al Socialismo, y además se presenta al Departamento de Potosí. El segundo vicepresidencia, pues, se cayó en el diputado Gustavo Adolfo Aliaga Palma, que es de la Comunidad Ciudadana, y se presenta al Departamento de La Paz, ya a la segunda fuerza política. Y la primera secretaría, bueno, ha sido nominada la compañera diputada, o compañero diputado, Patricio Mendoza Chume, que es de Chumpe, perdón, que es del instrumento político también, y representa al Departamento de Santa Cruz. Segunda secretaría, que corresponde al diputado Jorge Yucra Zárate, que es de nuestro instrumento político también, el MAS, y representa al Departamento de Chukisaca. Tenemos luego a la tercera secretaría, que está nominado el compañero Walter Villagra Romay, que representa a Comunidad Ciudadana, y también es del Departamento de La Paz. Y finalmente tenemos a la cuarta secretaría, que está la compañera colega Sandra Paz Méndez, que es de esta agrupación, creemos, que representa al Departamento de Santa Cruz. Muy bien. Bueno, entonces, creemos que es una buena... ¿Directiva? Buena directiva, que representa absolutamente a los diferentes departamentos y a los diferentes tiendas políticas. Muy bien. Ahora, presidente, el tema que se va a debatir en estos días, y esperemos que así sea, porque realmente estamos viendo cómo la población también se los está pidiendo, es el tema de los dos tercios. Qué complicado que se está poniendo aquí el asunto. Bueno, en este momento estamos en las sesiones preparatorias, esta es la primera sesión preparatoria, viene la segunda sesión preparatoria, que va a ser el día de mañana, se está convocando a las 10 de la mañana ya para poder posesionar, acreditar y posesionar a nuestros suplentes. Y luego, y ya viene esto de la primera sesión ordinaria, que va a estar ya contemplada la posesión de nuestro binomio. Y posteriormente ya estaremos viendo ya los otros detalles que sí va a ameritar, pero nosotros somos muy claros, ¿no?, con el pueblo boliviano. Todo lo que esté en contra de la constitución política del Estado, pues absolutamente hay que revisarlo inmediatamente. Y todo lo que no esté contemplado dentro de, o no esté en contra de la constitución política del Estado, pues para nosotros está totalmente claro. Creo que tenemos, ya hemos, en este caso, heredado un reglamento interno y sobre esa base se va a ir trabajando en esta gestión. Claro, han heredado, pero también pueden desestimarlo, como ha dicho incluso el vocero de Movimiento Socialista, don Sebastián Michel, ¿no es cierto?, esto viendo las repercusiones y las reacciones que están generando en la población. Yo creo que una de las cualidades que tienen que tener los políticos, y no sé si usted comparte ese criterio conmigo, es el de ser sensibles con la población y escuchar lo que dice la población. ¿Qué dice usted? No, por supuesto que sí, pero también aquí hay que hablar con la verdad, ¿no?, porque hay mucha distorsión en la información, como decir que aquí se está violentando la constitución política del Estado. Pues esos son los detalles que sí hay que explicarlo al pueblo boliviano. Entonces, hemos estado ya en los debates previas, ya analizando todos estos detalles, pero bueno, no está nada cesado, no está absolutamente nada dicho, no está escrito en una piedra, todo es posible, en ese marco siempre vamos a estar. ¿Cómo va a ser usted de presidente? ¿Concertador o va a ir directamente a lo que dice la letra? No, por supuesto, pues somos humanos, ¿no? Lo primero siempre es entendernos entre nosotros, por eso es que el día de ayer en el mensaje que dimos, ¿no? Estamos acá ya para poder quitarnos las casacas, o las camisetas, los colores de nuestro partido y de nuestro instrumento político para colocarnos, pues, la camiseta del pueblo boliviano, porque en todo caso seamos elegidos de nuestro instrumento político, o sea, de otro partido político, pues tenemos una base social al que tenemos que responder, y por lo tanto eso también significa dar una estabilidad política, social y económica, es lo que en este momento el pueblo boliviano está esperando, y por lo tanto en ese marco vamos a ir trabajando. Presidente, gracias por haber conversado con nosotros, nuestra primera entrevista, y espero que tengamos muchas más en el futuro. Gracias. No, por supuesto que sí, el agradecido soy yo, siempre las órdenes para poder informar al pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Presidente de la Cámara de Diputados, don Freddy Mamani. Presidente de la Cámara de Diputados,